Selena Gomez quiere trabajar con Eminem. La cantante Selena Gomez tuvo con sus seguidores en Twitter un chat donde contestó las preguntas que le hacían y una de ellas fue ¿Con quién le gustaría tener una colaboración? Dijo sin dudarlo que le gustaría tener una colaboración con el rapero Eminem.